4 razones para tomar el curso con Marketing Digital Academy, MDA Latam. 1. Todos nuestros docentes son personal calificado. La mayoría de ellos son CEOs de grandes empresas que ya han tenido casos de éxito en el mercado, en cada uno de sus campos. 2. Instalaciones propias. Esto nos lleva al tercero. Hoy en día podemos hacer sesiones de repaso. Normalmente hemos asignado un día a la semana donde invitamos a nuestros exalumnos a que vengan y repasen con nosotros. Hacemos sesiones sobre Google, Facebook y diferentes áreas. 3. Plataforma e-learning. Contamos con una plataforma la cual nos permite a ustedes puedan ingresar en cualquier momento a ver cada uno de los temas que vivieron durante el curso. Tenemos una plataforma actualizada llena de tips, llena de material, el cual les va a aportar en su conocimiento. 4 razones interesantes. Inscríbete ahora. Google AdWords, Shopping, Facebook y otros. Chao.